Y es que resulta que a plena luz del día, desconocidos dentro de vueltas plásticas han abandonado restos humanos en el bulevar principal del sector conocido como Punto Grato, la económica de Ciudad de San Juan, Zacatepec. En este lugar es a donde han llegado agentes de la Policía Nacional Civil y bomberos municipales de Misco, quienes confirman este macabro hallazgo. Pero posiblemente se traten de restos humanos, brazos de una persona de la tercera edad. Cabe mencionar que ayer en el sector de Ciudad de San Juan, fue localizado un cuerpo, un torso, pero le faltaban las extremidades, socorristas iniciaron una búsqueda por este sector boscoso, cerca de unos barrancos, pero no ubicaron las otras partes. Ahora no se descarta que estas partes humanas que han sido localizadas hace unos momentos que pertenezcan a la víctima que fue ubicada recientemente, han informado bomberos municipales, así como agentes de la Policía Nacional Civil. Con la inmediatriz de la Radio Sonora, es la noticia.